Hola de nuevo, muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero se la estén pasando muy bien en este curso y que este tercer módulo, bueno que hasta este momento ustedes vayan aprendiendo, vayan integrando todo lo que les he enseñado anteriormente y que pues en este tercer módulo podamos iniciarlo ya sin dudas y con los conceptos más claros sobre las funciones básicas del cerebro para poder entender este tema que es el de neuroplasticidad y el gimnasio mental. Como lo hacemos en cada nuevo módulo vamos a hacer una revisión de las últimas dos sesiones y las tareas que realizaron en casa. Vamos a hablar de la neuroplasticidad esculpiendo nuestro cerebro eléctrico. Vamos a hablar sobre qué es el gimnasio mental y cómo ejercitamos el cerebro con enfermedad de Alzheimer. Y bueno, esto es un juego que se llama Joe Party. Si nos da tiempo y si podemos hacer la reunión por Zoom en nuestro horario de clase, vamos a hacer un pequeño juego que les va a ayudar a ustedes a recordar los temas anteriores y este tema que estamos revisando. Y bueno, ya saben, cada semana hay tareas y lecturas para hacerlas en casa. Bueno, todo esto es en casa, ¿verdad? Pero con tareas en casa me refiero a que pues tienen más tiempo de hacerlo, ¿no? Y revisar el video pues lo ideal es que lo revisen durante nuestras dos horas de clase. Bueno, entonces recalco aquí que las tareas no las vean como una obligación, o sea, en el sentido de que tienen que cumplir nada más, sino que lo hagan con todo su esfuerzo porque es la manera en la que ustedes pueden aprender todo esto que les estoy enseñando. Y en este módulo lo van a entender más, pero la idea de dejar tareas es que hagan un gimnasio mental, que ejerciten su cerebro para que, como lo vimos en la clase pasada, un cerebro activo, un cerebro con mucho conocimiento, que todo el tiempo está aprendiendo algo, es más difícil que una enfermedad como el Alzheimer pueda, pueda, digamos, atacar de una manera más temprana. O sea, ustedes están defendiendo contra esta enfermedad por más tiempo. Entonces, vamos a hacer un repaso. Recuerden que en su libro de trabajo siempre hay una página que está dedicada para hacer un resumen de lo que vimos en el módulo anterior. En este caso, pues es el módulo 2, el que vamos a repasar. Y bueno, entonces, en esta imagen ustedes pueden observar... Aquí hay un cerebro, como lo vimos en el módulo anterior, o módulos anteriores, porque es algo que hemos visto desde el inicio. ¿Cómo se ve un cerebro sano? Que es este, que está del lado izquierdo. ¿Y cómo se ve un cerebro con enfermedad de Alzheimer? Que ya vimos que por cuestiones de muerte de las células, el cerebro se va viendo cada vez más pequeño. Y bueno, también hablamos sobre las diferentes técnicas de evaluación y los objetivos de una evaluación. Ya sea para ver si la persona tiene algún tipo de daño, para hacer un seguimiento de sus funciones cerebrales, para un diagnóstico, etc. Y vimos que hay evaluaciones neuropsicológicas, clínicas, también por medio de rayos X, de diferentes técnicas de imaginología. Estas pues las pueden ir anotando en el espacio de módulo 2 para que tengan su resumen. Y bueno, entonces, siempre recuerden tener a la mano su libro de trabajo para hacer este tipo de anotaciones. Y sobre las tareas, bueno, fue una lectura. Espero que la hayan comprendido, que, pues, si hayan tenido dudas, me las hayan preguntado. Y bueno, sobre los retos para el cerebro, en la página, vamos a recordar, en la página 26, están estas dos actividades. El reto del soldado, en el cual se le ordenó al soldado que hiciera las siguientes labores. Pelar papas, lavar los platos, cortar el pasto. El objetivo de que hiciera estas actividades es que las realizara, que fueran realizadas por una sola persona, que, no, a ver, perdón, lo voy a checar otra vez. Bueno, cada una de estas tareas, cuando es realizada por una sola persona, toma una hora. Ahora, entonces, si empiezan a las 8 de la mañana, la pregunta era, ¿qué podían hacer para tomar el menor tiempo posible? Si solo tienen un cuchillo, una cortadora de pasto y un lavabo con espacio para una sola persona. Entonces, aquí la respuesta era, un soldado deja las cosas a medio hacer. Por ejemplo, pelar papas para que el próximo soldado pueda terminarlas. Y así con las demás actividades. Haciendo esta, con esta solución, tardaban en hacerlo todo en una hora y 30 minutos. Y el segundo ejercicio era una ecuación. Se les pedía que completaran cada línea, ya sea con un signo de más, con un signo de menos, un signo de multiplicación o de división, para que les diera el resultado 9. Entonces, la respuesta aquí era 12 entre 2, más 7, menos 4. Si lo hicieron así, felicidades. Si no, no se preocupen, cuesta trabajo, no era tan fácil. Ok, espero que sí hayan anotado todas estas cuestiones de las tareas. Y la sopa de letras no la vamos a revisar porque será una actividad más recreativa para que ustedes se distrajeran y encontraran las palabras. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de hoy. Este tema de neuroplasticidad, bueno, vamos a retomar un poquito sobre la primer clase. En la primera sesión comparamos el cerebro con una computadora. Hoy hablaremos acerca de la red dentro de la computadora. Entonces, ahora les pido que por favor tengan a la mano su libro, la página 31. Hay una lectura sobre el cerebro eléctrico. La vamos a seguir a la para. Entonces, por ejemplo, escuchen por un minuto, o sea, no hagan ningún ruido, concéntrense en lo que hay en su alrededor. Cada uno de ustedes piense en los sonidos que hay en su exterior. Quizás algunos puedan estar escuchando música en la calle, o estén escuchando que unos pajaritos están cantando, o al perro ladrar, o escuchen que alguno de sus familiares está platicando, está moviendo platos, no sé, concéntrense en los sonidos que hay en su exterior. En un esfuerzo por escuchar o para escuchar, ustedes acaban de mandar una oleada de actividad eléctrica a través de millones de células del cerebro. Mientras lo hacen, están cambiando su cerebro. Están haciendo que las células de su cerebro se prendan, las están activando. Ahora, cambien su atención. Cambien su atención a las palabras que están en la parte superior de la diapositiva. En este preciso momento, su cerebro está mandando sangre extra a la parte izquierda de su cerebro. ¿Recuerdan el área de lenguaje y comprensión? Necesita combustible para que las neuronas puedan generar impulsos eléctricos que transformen las palabras que leen en pensamientos. Eso es lo que está haciendo su cerebro justo en ese momento. Mientras ustedes leen las palabras y me están escuchando hablar, estarán cambiando su cerebro permanentemente. Las palabras que leen y escuchan dejan una huella débil de electricidad en su cerebro. Su cerebro es una supercomputadora, una red eléctrica que es esculpida y reconectada continuamente por lo que ustedes ven, hacen, sienten y piensan, por sus experiencias, entre otras cosas más. Y cuando conscientemente se esfuerzan para hacer algo con su cerebro, pueden dirigir la actividad eléctrica tal como lo han hecho aquí, escuchando y leyendo al mismo tiempo y poniendo atención. Aquí entonces hablaremos del término neuroplasticidad. Este tiene que ver con la forma en que el cerebro se adapta y cambia con sus experiencias. Volveremos a esto más adelante, pero primero vamos a ver más de cerca este cableado eléctrico del cerebro. Bien, ahora me pueden seguir en la página 32 de su libro. Ya hablamos un poco acerca del sistema nervioso, sus neuronas como las células, etc. Y cómo se comunican unas con otras. Lo hacen mandando impulsos eléctricos a otras neuronas, a las que están conectadas en el cerebro. Y la espina dorsal. Estas conexiones, ¿recuerdan cómo dijimos que se llaman? Estas conexiones se llaman sinapsis. Estas sinapsis son espacios entre las neuronas que transportan mensajeros químicos de una neurona a otra. Y estos mensajeros químicos se llaman neurotransmisores. Y hablaremos de ellos, hablaremos también de ellos más adelante. Ahora, las neuronas tienen proyecciones especializadas llamadas axones y dendritas. Ahorita vamos a ver el esquema. Los axones son las fibras largas que mandan la información. Axón, es este. Son las que mandan la información a la siguiente neurona. Liberan los neurotransmisores. Las dendritas, que son estas que estoy señalando. Del otro lado de la sinapsis reciben esa información. Entonces, por el axón, la información, los neurotransmisores van a viajar. Y quien recibe esa información son las dendritas. Y bueno, entonces la información de una neurona fluye a otra a través de esa sinapsis. Por ejemplo, aquí en esta neurona amarilla, que es la del lado izquierdo, está transmitiendo información a la neurona azul, que es la que está aquí del lado derecho. Entonces, este esquema lo tienen ustedes en su página 32. Tienen los espacios en blanco. Y tienen cuatro opciones. Cuerpo celular, sinapsis, axón y dendrita. Pausen el video aquí para que puedan anotar las palabras donde corresponden. Y puedan hacer un repaso sobre qué es cada concepto. Recuerden que la sinapsis es la comunicación de una neurona con otra. El axón es el medio por donde se van a transmitir los neurotransmisores. La dendrita es la que va a recibir esa información. Y si esta neurona se va a comunicar con otra, bueno, pues se va a repetir el ciclo. Y el cuerpo celular, pues es esta parte que es, digamos, es donde se procesa toda la información. Ok, entonces vamos a continuar. Ok. Ahora, para que ocurra la comunicación entre neuronas, un impulso eléctrico debe de viajar por el axón a la terminal sináptica. En promedio, cada célula está conectada 100 veces con otras neuronas. Considerando que nuestro cerebro está compuesto de más de 100 billones de células cerebrales, se ha estimado un total de 100 trillones de conexiones en el sistema nervioso. Imagínense todo ese cableado eléctrico que tenemos en el cerebro. Muy, muy amplio, ¿no? Ahora, entonces, para que la comunicación entre neuronas ocurra, un impulso eléctrico tiene que viajar por todo el axón hacia la terminal sináptica. Imaginemos, pues, este diagrama, ¿no? Nos está ilustrando cómo este flujo eléctrico o esta red eléctrica va a viajar entre los axones. Ahora, al final de la neurona o parte de la neurona que se llama axón, un impulso eléctrico dispara la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces, recordamos este esquema, ¿no? Vemos una neurona que este rayito, pues, es el impulso eléctrico. Estas son las cápsulas donde se encuentra el neurotransmisor. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que este mismo impulso eléctrico va a provocar que se abran, digamos así, unas puertas o unas terminales que permiten liberar el neurotransmisor. Y la otra neurona tiene otras puertitas o sensores que van a captar estos neurotransmisores y los van a viajar, y van a permitir que este mismo neurotransmisor viaje a otra neurona. Estas moléculas, pues, como digo, van a viajar a través de la sinapsis, que es este impulso eléctrico. Recordemos, de ahora en adelante voy a tratar de usar los términos para que se les vayan quedando más, ¿no? Entonces, las moléculas de los neurotransmisores viajan a través de la sinapsis hacia las dendritas de la siguiente neurona. Y entonces pasan el mensaje de la primera neurona. Y si esta neurona necesita transmitir ese mensaje a otra neurona, se va a repetir el proceso. Algunos neurotransmisores comunes de los que probablemente ya hayan oído hablar son la dopamina, la cetilcolina, la serotonina, etc. Los diferentes partes del cerebro transmiten diferentes neurotransmisores y las deficiencias de neurotransmisores específicos están asociadas con ciertas condiciones. Por ejemplo, la dopamina con la enfermedad de Parkinson, la serotonina con la enfermedad de presión, entre otras más. Ahora, un poco de humor, ¿no? Vamos a relajarnos un poco. Después, es un chiste. Después de esos rumores acerca del axón rubio, ella realmente lo mantiene en una sinapsis estrecha. No sé si les causo risa. No sé si les causo risa. Bien, vamos a pasar ahora a otras cuestiones. Regresando a las neuronas, dejando ese chiste malo. Ya mencioné antes que con cada nueva experiencia, nuestros cerebros cambian y se organizan o se reorganizan. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? Vamos a hacer un ejercicio. Díganme, ¿qué parece esta imagen? Piénselo en su casa. Espero poderlo, pues quisiera tenerlos enfrente para que su participación fuera más directa. Pero, bueno, desde su casa, ¿qué es lo que ven? No sé, unos me pueden decir, pues yo veo unas flores, yo veo unas hojas, un ramo de flores con hojas, un listón azul, etcétera, ¿no? Y muchas respuestas, muchas variaciones. Ahora les voy a mostrar esta misma imagen con otra perspectiva. Pueden ver estas líneas rojas que acabo de marcar. Ahora, ¿qué es lo que ven? Unos rostros de perfil, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? El contorno de unas caras. Ahora, volviendo a la primera imagen, ¿ven las caras del perfil? Yo creo que ahora, como ya se las mostré antes, es más fácil para ustedes poder ver esas caras, ¿no? Siguen aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, ¿qué pasó? Si ustedes vieron ahora las caras sin que yo se las señalara, eso quiere decir que las siluetas de las flores y las hojas están siendo ahora interpretadas por su cerebro como algo diferente. O como habían sido interpretadas antes. Ahora su cerebro interpreta los contornos como caras de perfil. No hay ninguna diferencia entre esta imagen y la anterior. Sin embargo, su cerebro ahora lo interpreta diferente. ¿Ven cómo se adapta de inmediato? Acaban de cambiar su cerebro. ¿Cómo ha cambiado el cerebro? Bueno, lo que pasó es que células específicas en su cerebro han sido alistados o preparados para prenderse cuando vean esta imagen. El primer grupo son células que se prendieron cuando ustedes vieron la imagen inicial de las flores. El segundo grupo son células que se prendieron cuando ustedes vieron la imagen con los contornos de las caras en rojo. Y ahora ambos grupos de neuronas se prenden cuando ustedes vieron la imagen de las flores. Una conexión se ha formado entre estas nuevas neuronas y bueno, solo porque se prendieron al mismo tiempo. O sea, ahora pudieron identificar las dos cosas. Esto que acabamos de ver, el principio que acabamos de demostrar, se le llama aprendizaje jeviano. En honor a un famoso psicólogo canadiense, Donald Hebb. Entonces, las células que se prenden o se activan juntas se conectan entre sí. Hebb propuso la idea de que estas células se van a prender juntas. Este es el principio jeviano número uno. En la página 18 de su libro viene un pequeño esquema de este mismo psicólogo, Donald Hebb, con dos pequeños recuadros para que ustedes puedan escribir estos dos principios que vamos a hablar. El principio jeviano uno, que es la parte de arriba, el globo de arriba. Y el principio jeviano dos, que es el que está abajo. Entonces, ahí en su libro, recuerden, página 18, van a anotar cada uno de los principios. El primer principio jeviano que acabamos de ver, las células que se prenden y se activan juntas se conectan entre sí. Este es el principio jeviano número uno y es el que van a anotar ahí en su libro. Si ya lo escribieron, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en otras palabras, si dos células del cerebro se prenden o se activan por la misma cascada de actividades en el cerebro al mismo tiempo, después de algunas repeticiones de prenderse juntas, harán equipo, ¿no? Cuando dos neuronas conectadas se han activado juntas al mismo tiempo en diferentes ocasiones, las células y la sinapsis entre ellos cambian químicamente para que cuando una se encienda, el estímulo sea más fuerte para la otra. Se convierten en compañeras y en un futuro se van a encender en repetidas ocasiones mucho más fácilmente que antes. Esto es la base de la neuroplasticidad. ¿Pueden pensar en algunos ejemplos donde esto ocurra en su vida? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan pensar en uno de ustedes. Imaginen, un olor que les recuerde algo con lo que lo hayan asociado en el pasado o una canción que les haga pensar en un evento de su vida o de una escena de una película. O sea, si entienden esta parte, hay algo que les va a recordar, algo que ustedes también ya hicieron previamente. O sea, puede ser algo en el presente, ahora, que les recuerde un evento en el pasado. Como es esto, ¿no? De repente llega un olor y ustedes, es como si estuvieran justo en el momento en el que lo vivieron. No, pues yo recuerdo que cuando olía así, estaba haciendo tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que las células trabajan en equipo porque se pueden activar al mismo tiempo para trabajar en algo que está pasando en este momento. Ok, entonces, si regresamos a nuestra pequeña caricatura, ahora podemos entenderla de manera diferente. Las dos neuronas de arriba, vamos a regresar, el chiste malo. Las dos neuronas de arriba están demostrando aprendizaje. Ahora están unidas muy cercanamente, están conectadas. Nos quedamos entonces, aquí. Por lo opuesto puede pasar cuando las células no se encienden juntas. Imaginen que todos los cambios de su cerebro o en su cerebro resultando de todas sus experiencias durarán para siempre. Nuestro cerebro estaría tan saturado como una carretera a la hora pico, imagínense. Tiene que haber procesos naturales para prevenir estos embotellamientos en el mismo cerebro. Entonces, volviendo a Hebb, quien también ha propuesto que cuando las células se encienden separadas, las conexiones se van. Este es el principio hebbiano número dos. Escríbalo en su libro. Cuando las células se activan aparte, las conexiones se van. Entonces, no solo las células que se encienden juntas se conectan. Al mismo tiempo, el proceso opuesto también sucede. Sí, entonces puede haber de los dos. Neuronas que se activan al mismo tiempo o neuronas que se activan por separado. Si llega una señal a la sinapsis, pero los neurotransmisores que liberan no se disparan, o no hay ninguna señal a la siguiente neurona, entonces esa sinapsis en particular se debilita. Las neuronas ya no están listas o emparejadas. Ahora entonces, las conexiones son constantemente remodeladas y reconectadas por la misma experiencia. Algunas conexiones son fuertes y pueden durar para siempre. Por ejemplo, el olor de algo, qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001. Bueno, algunas conexiones se debilitan o se rompen. Así como hay recuerdos muy, muy marcados que son fáciles de recordar, hay otros que simplemente pues no nos acordamos. Incluso pueden ser situaciones que vivimos ayer. Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué comieron? Puede que tal vez no fue tan importante que no lo puedan recordar. Entonces esas conexiones se van a romper. Por ejemplo, aprender inglés en la secundaria, en la escuela secundaria, no sé. Ahora vamos a ver todo esto desde un panorama completo. Entonces, toda la escena es que las células que se activan juntas se conectan entre sí y al mismo tiempo las células que se activan aparte causan rupturas de conexión. Este es el cerebro remodelándose constantemente a sí mismo. Es como el, me voy a regresar un poquito, es como este dibujo. Imaginen que esta es la red de su cerebro, ¿no? Hay conexiones, o sea, que están todas juntas en el momento, pero llega un momento, llega un momento precisamente en el que esas conexiones que se hicieron aparte, pues se van a romper. Y así evitan como la sobreconexión neuronal, ¿no? Digamos que es sano para el cerebro. Ok, esto ya lo vimos. Entonces, es el cerebro al que se está remodelando constantemente a sí mismo. Esto es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad, para que quede como un concepto más claro, es esta activación y desactivación. Bueno, no quiero decirlo como desactivación, sino como este proceso de remodelación como tal. Este proceso de reordenamiento celular, de reordenamiento de comunicación entre neuronas, que el mismo cerebro hace él solo. ¿Y cómo lo determina? Bueno, como los principios de Hef que acabamos de ver. Si las células se activan juntas, se van a conectar entre sí y al mismo tiempo hay células que se activan aparte, estas van a causar estas rupturas de conexión. Y así es como el cerebro se mantiene en una constante unión y desunión de neuronas. Ese es el proceso de neuroplasticidad. Este proceso, este continuo proceso de crecimiento y poda, resulta en una red cerebral que siempre está en constante cambio, haciendo pequeños ajustes. Idealmente, conexiones útiles son formadas y se fortalecen, mientras las más viejas y no tan usadas se cortan. ¿Sí? Entonces, es como decir que, pues, hoy aprendí, o no, vamos a irnos a un ejemplo más lejano. Por ejemplo, cuando ustedes iban, no sé, en la primaria, secundaria, aprendieron a tocar un instrumento, pero jamás lo volvieron a retocar, a practicar. Ese simplemente es una red que como ya no hubo conexión, pues, el cerebro dijo, pues, esta actividad, pues, ya no se realiza, la voy a eliminar. Entonces, así es como, a lo mejor ahora si quieren volver a tocar ese instrumento que aprendieron cuando eran jóvenes, pues, no les va a ser tan fácil. Porque como es una actividad que dejaron de hacer, el cerebro, por reajustes, por reordenamiento de sus conexiones, simplemente lo eliminó, porque no lo estuvieron repitiendo, ¿no? En cambio, una acción que hacen constantemente, pues, estas neuronas, estas conexiones van a permanecer unidas, van a permanecer juntas, porque están en constante uso. Esto es la neuroplasticidad. Entonces, les voy a recordar lo que ya les he dicho. Si ustedes mantienen su cerebro ejercitado, activo, pues, lo que están haciendo es fortaleciendo al cerebro de alguna manera y evitando que, pues, imagínense, se los voy a poner de esta forma. Imagínense, espero no, espero no suceda, alguien de ustedes enferma de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner dos ejemplos. Una persona que no hizo ningún ejercicio, que no ponía en reto a su cerebro, una persona que, pues, evitaba hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, hacía poco uso de su cerebro en el sentido de que hacía solo lo cotidiano y lo necesario. Otra persona que, en cambio, constantemente aprendió idiomas, que a lo mejor tocan instrumentos, o no nos veíamos tan lejos. Una persona que le gusta hacer crucigrama, sopa de letras, no sé, estos tipos de ejercicios, hacer tijos, jugar lotería, jugar baraja, cualquier cosa, pero mantuvo su cerebro activo. ¿A quién creen que le va a afectar más el Alzheimer? O sea, digamos que a los dos les va a dar. ¿A quién creen ustedes que se va a deteriorar más pronto? ¿Al que tiene menos conexiones neurales? ¿O al que tiene más conexiones porque usa su cerebro más, porque lo activa más? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? La persona que no mantuvo su cerebro activo es la que va a ser, lamentablemente, más afectada por la enfermedad. Al no haber tantas conexiones, me voy a regresar al esquema para que lo puedan imaginar. Entonces, imaginen que este es el cerebro, estas son las conexiones del cerebro, pero pues hay uniones que simplemente dejaron de usarse, o células que dejaron de comunicarse. Bueno, entonces, la enfermedad de Alzheimer va a tener más fácil, o sea, estas neuronas van a morir más fácil. ¿Por qué? Porque hay menos conexiones. Entonces, un cerebro con más conexiones, pues va a ser más difícil o más lento el proceso en el que empiecen a notarse los cambios de la enfermedad, porque hay más protección, digámoslo desde este sentido. No sé si me estoy dando a entender, pero sí me gustaría que entendieran muy bien el concepto de neuroplasticidad, a qué se refiere, y de aquí la importancia de por qué les dejo estas tareas, estos retos del cerebro, que yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les cuesta mucho trabajo, o incluso, pues les quita mucho tiempo, pero no lo vean como que están perdiendo tiempo, sino que al contrario, están ganando tiempo a la enfermedad de Alzheimer, porque se están protegiendo. Entonces, espero que con esto se puedan motivar más, hacer sus tareas, incluso a buscar más, y si quieren, no sé realmente cuántos años tengan ustedes, pero yo sé que hay de diferentes edades. algunos quizás puedan pensar que ya no quieren aprender cosas nuevas, porque es más difícil, pero no, yo los invito a que sí lo hagan, porque les va a ayudar, son muchos beneficios, más que cosas negativas. Si ustedes creen que aprender algo nuevo a su edad es pérdida de tiempo, les déjenme les digo que están, al contrario, están haciendo algo muy negativo por ustedes mismos, porque no le están permitiendo a su cerebro que cree nuevas conexiones, y que a la vez se proteja de estas enfermedades. Bueno, entonces voy a continuar ahora con el gimnasio mental. Ya vimos que el cerebro se nutre de todo eso que ustedes le dan, sobre todas esas cosas que hacen hacer fijo, sopas de letras, etcétera. Todo, leer, todo eso, es ejercicio para su cerebro. Entonces, el gimnasio mental, mientras más seguido las células se enciendan juntas, es más probable que hagan equipo. Entonces, con práctica, cada vez que hagan la misma rutina, las mismas células del cerebro se van a encender en la misma secuencia, con intentos repetidos de acuerdo al aprendizaje hegeviano que acabamos de ver. Estas células se ligarán a través de cambios en su sinapsis. Un ejemplo, el cerebro de los músicos, que es lo que más o menos mencionaba hace rato, de si ustedes aprendieron a tocar un instrumento. Bueno, el cerebro de los músicos, parte del lado izquierdo de los músicos experimentados, es más grande que el de los no músicos. Ejemplo 2, bueno, en un estudio realizado por una gran ciudad, los choferes de taxi tienden un hipocampo más grande comparados con la gente que no maneja un taxi. ¿El hipocampo qué es? Bueno, es una estructura cerebral que se encuentra en la mitad del cerebro, y esta ayuda con la memoria y la navegación espacial. entonces definitivamente se ejercita la navegación espacial manejando un taxi en una ciudad muy grande, ¿no? Ahora, vamos a ver, vamos a ver la, la, esta caricatura, dice, a mitad del examen, Alex saca un cerebro más grande. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Imaginen que una roca pesada está en el suelo delante de ustedes, usando solo su mente, sin ningún movimiento, traten de alcanzarla y levantarla, tratando de no lastimar su espalda. Ahora, en su mente, despacio, levántenla, quédense quietos un momento, cuando estén listos, levanten la roca hacia sus hombros, luego, el nivel de su cabeza, al nivel de su cabeza, van a llevar esa piedra, y más alto, hasta que sus brazos queden totalmente estirados. Ahora, levántenla despacio, arriba y abajo, tratando de estirar sus brazos cada vez más. Hagan esto 10 veces, luego pongan con cuidado la roca otra vez en el suelo. Requiere mucha concentración seguir los movimientos después de 10 levantadas, pero probablemente, aunque no hayan movido un solo músculo, su cerebro está activo mientras ustedes, solo imaginan hacer esa acción. Estar haciendo que este ejercicio, casi igual y al mismo ritmo que si lo estuvieran haciendo realmente. Algunas personas se sienten incluso cansados hacia el final del ejercicio, y en su mente lo hacen más despacio mientras se acercan al final por el esfuerzo. Traten de hacer esto de nuevo en casa y si quieren, y si quieren para que, pues para que comprueben que, que sí sucede. Aunque ustedes solo se lo estén imaginando, les va a cansar porque no necesitan hacerlo físicamente para que su cerebro trabaje. Su cerebro está trabajando, recuerden, las 24 horas del día. Entonces, actualmente existe un poco de investigación con respecto a la práctica mental. Por ejemplo, en un estudio de práctica mental contra práctica real, los participantes llevaron a cabo durante cuatro semanas uno de los dos ejercicios. Los del primer grupo hicieron un ejercicio cada día en el que tensaban y relajaban un dedo. La otra mitad de los participantes solo imaginaban hacer el ejercicio. Nunca lo llegaron a hacer. Al final de las cuatro semanas, la fuerza del dedo de aquellos que solo imaginaban se incrementó un 22%, casi tanto como aquellos que sí realizaron el ejercicio. Qué chistoso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, les recuerdo, el cerebro trabaja, aunque ustedes no estén haciendo algo físico. Entonces, pues aquí ¿qué está sucediendo? Bueno, a mitad del examen Alex saca un cerebro más grande. ¿Por qué? Porque así va a poder contestar el cerebro, perdón, el examen de una manera más correcta. Pero recuerden esto, el tamaño del cerebro no determina el nivel de inteligencia de una persona. El cerebro, o el peso y el tamaño del cerebro va en relación al tamaño del cuerpo humano. Es por eso que el cerebro de las mujeres es un poco más pequeño que el de los hombres. Pero esto no significa que los hombres sean más inteligentes. Simplemente que es una proporción adecuada al cuerpo de cada uno. Sin embargo, ya bueno, ya vimos qué es lo que determina, digamos, la inteligencia o la capacidad mental. Pues son todas estas conexiones, estas, estos sinapsis que tenemos en el cerebro. Entre más sinapsis tengamos, más acciones, más habilidades vamos a tener. Bueno, eso es lo que ya hicimos de la roca. Ahora vamos a revisar este pequeño ejercicio. Ya casi terminamos la clase de hoy. Fue un poquito más breve. Bueno, este ejercicio creo que sí lo hicieron algunos. Aquí pues es poder llegar a al final del cerebro. Digamos que es como un laberinto. Haciendo una analogía con las circunvoluciones del cerebro, que son todos estos surcos que compactan el cerebro en la cavidad craneal. Háganlo visualmente. Recuerdan esta zona de conocimiento que nos permite hacer este tipo de actividades. Es la zona visoespacial. Entonces, por medio de esta zona de conocimiento nosotros podemos poder llegar o iniciar, salir de este laberinto siguiendo el camino correcto. Incluso si nos equivocamos, somos capaces de regresarnos para poder encontrar el camino correcto. Ahora, ejercitando el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. La neuroplasticidad puede permitir la recuperación o la adaptación después de una lesión cerebral o algunos cambios en el cerebro debidos a la enfermedad de Alzheimer. Dos categorías principales en la recuperación de la neuroplasticidad. Restauración de conexiones antiguas. O compensación. Esto significa formación de nuevas conexiones donde no hay. Ok, aquí pues recuerdan esta imagen donde se veían como las zonas que se activan en determinada tarea o determinada instrucción. Bueno, por medio de la neuroplasticidad que ya vimos que es ejercitando el cerebro, se pueden restaurar las conexiones antiguas o formar nuevas conexiones. Y es por eso que se ven más iluminadas las zonas del cerebro. Muy bien, hemos terminado. Espero que haya sido claro que en mi explicación no los haya hecho bolas. Si haya sido peor. Si es así, por favor escríbanme, pregúntenme y con todo gusto les doy una nueva explicación breve. Recuerden que cada nuevo módulo repasamos el tema anterior para poderlo ir hilando. Entonces, ahora que vimos, vimos que es la neuroplasticidad, que es una forma de esculpir nuestro cerebro eléctrico. Vimos las dos reglas de HEP. Una, que las células que se activan juntas se conectan entre sí y aquellas que se activan separadas no se conectan. El gimnasio mental. También vimos que poner en práctica las enseñanzas de HEP, pues nos permiten incrementar nuestra neuroplasticidad. y ejercitando el cerebro con enfermedad de Alzheimer. O sea, con esto no significa que si ya tienen enfermedad de Alzheimer, una persona con Alzheimer, no, 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 bueno, no, no quiero decir que se va a curar, que van a recuperar sus funciones. Simplemente que por medio de gimnasio mental se puede, se pueden compensar estas faltas. Sin embargo, a largo plazo, pues es una enfermedad que poco a poco va a ir deteriorando a la persona. Pero es una forma de mejorar la calidad de vida del paciente. Sí, por medio de la restauración y la compensación. Ok, este es la, el juego que les dije al principio, Job Party del cerebro. pero esto lo vamos a hacer en nuestra sesión en Zoom, para que lo podamos hacer interactivo, porque aquí no tendría sentido, necesitaría de su participación. ¿Sí? Entonces, ya por último, las tareas en casa. Va a haber una lectura, que es la lectura de, de su libro de trabajo, que se llama Introducción a la Neuroplasticidad. Déjenme checar en qué página está, y ahorita les digo, para que la tengan anotada. Es una, esta lectura sí es larguita, es más larga que las anteriores, pero por eso tiene toda una semana, para que la puedan leer. Más o menos, pues ya no les va a costar. Espero que ya no les cueste tanto trabajo, comprenderla, porque ya estamos revisando, qué es la neuroplasticidad. ¿No? Es para que ustedes puedan entender más, el tema. Sí, espero la puedan terminar. Si les cuesta, si les cuesta trabajo, recuerden que son retos para su cerebro. Leer es una, una actividad muy compleja, porque necesita de muchas zonas de su cerebro. Tienen que poder identificar las letras, entender qué dice el texto. Necesitan de atención para, pues, precisamente comprenderlo. Entonces, es una actividad muy, muy completa, y muy buena para su cerebro. Entonces, van a leer esa lectura, y recuerden que es antes de la siguiente clase, para que empecemos un nuevo tema, sin dudas. Y ahora, van a tener sus retos del cerebro, en el cual, bueno, hay un ejercicio de sopa de letras, en el cual van a reforzar los conceptos aprendidos hoy. Estos, estas sopas de letras, a lo mejor son muy parecidas, a las que hicieron en el ejercicio pasado, si no es que iguales. No sé si es un error en el libro, pero bueno, les va a ayudar para, para reforzar conceptos. Y hay tres laberintos, y van por orden de dificultad. El laberinto uno es el fácil, el dos es el medio, y el tres es el más difícil. Para cada laberinto, tienen dos intentos, pero recuerden aquí, aquí yo les voy a pedir, que tomen el tiempo que necesitaron, para terminarlo. Ya sea que alguien de su familia, les ayude con un cronómetro, o ustedes con su celular, un cronómetro, y pongan el tiempo, en segundos o minutos, no sé, depende de la dificultad que fue para ustedes, el tiempo que ustedes tardaron en hacerlo. Y van a ser los dos. El primero, anotan el tiempo, hacen el segundo intento, y anotan el tiempo, para ver qué pasó. Vamos a ver si, por hacerlo una vez, en el segundo, ya lo hacen más rápido. ¿Sí? Entonces, van a ser el uno, el dos y el tres, que son los niveles de dificultad. Y bueno, entonces, resumiendo, pues, ya vimos que es la neuroplasticidad. Si tienen preguntas, me las pueden consultar. algún comentario, algo que quieran compartir, ya saben que son bienvenidos. Y bueno, pues, es todo de mi parte. Espero que sí haya sido muy claro. Si no, ya saben, les repito esto. A lo mejor ya se enfadaron de que les esté diciendo que me escriban por si tienen dudas. Pero es para ustedes, es para que nos tengan, para que puedan decir, yo acabé ese curso, y aunque la maestra no me haya explicado bien, yo aprendí. ¿Por qué? Porque puse mucha atención en los temas, hice mis tareas, le pregunté a la maestra y si no sabía, ella investigó, no sé. Entonces, hay que hacerlo más interactivo. ¿Sí? Y pues, muchas gracias, que tengan una buena semana y espero que puedan realizar sus tareas sin ninguna complicación. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.